Adentro había 20 personas que estaban sacando todas mis cosas, ya no había las cosas que tenían valor, todos los muebles estaban rotos y ni siquiera me han dejado mirar si había más cosas. Ella es una adolescente de quien guardamos su identidad por ser menor de edad, pero que ya casi una semana duerme en la calle, pues ella quedó huérfana de padre y madre. Posteriormente, familiares lejanos de sus progenitores se apoderaron de manera fraudulenta de la casa donde ella vivía. Según testimonios de los vecinos, sacaron todas las cosas de la menor en contra de su voluntad, arrebatándole lo único que sus padres le habían dejado después de su muerte. Ahora los vecinos se organizaron y buscaron abogados para la menor y así protegerla legalmente, pero también salen en vigilias y protestas ya que aseguran que este hecho es una arbitrariedad e injusticia por parte de estas personas que solo se aprovecharon de la adolescente al saber que se encontraba sola. Pero nosotros estamos permanentemente, especialmente los vecinos, no estamos dejando sola a la niña porque ya casi es una semana que está en la calle, está durmiendo aquí, no está yendo a pasar clases, es un perjuicio tremendo ante esta injusticia. Para nosotros es todo un consorcio que ha actuado haciendo aparecer papeles que al momento parecen legales. La menor tiene tres hermanos más que no viven con ella por diferentes situaciones y ahora ella duerme en estas carpas con vecinos y vecinas que la acompañan por turnos para evitar más atropellos contra ella. También la apoya uno de sus tíos que a la vez pide justicia ante las instancias pertinentes. Se ha hecho público esta situación por unos delincuentes avesados contra mis cuatro sobrinitos. Estamos pidiendo justicia porque no puede ser de esta manera hacer un desalojo a una niña, a unos niños dueños herederos legítimos y que aparezcan falsos dueños. Los vecinos, padres y madres de familia de la unidad educativa donde estudia la menor anuncian movilización para este miércoles, asegurando que irán al Ministerio de Justicia para que se haga cargo de este caso. Aunque ella no tenga papá y mamá, nos tiene a nosotros. Nos tiene a nosotros para defenderla. Y justamente por eso nuestra voz de protesta la vamos a hacer mucho más fuerte. El día de mañana tenemos una marcha organizada, marchando para que se haga justicia y para que la niña pueda volver a este su hogar, que es lo único que sus papás le han dejado.